El artículo 18.4 del proyecto de ley de cambio climático que se está viendo ahora mismo en el Parlamento y que ha redactado el Ministerio, dice, literalmente, que los actos administrativos contrarios a este artículo serán nulos. En España es obligatorio cuando el Gobierno redacta un proyecto de ley que antes de llevarlo al Parlamento se lo mande al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado dictamina si se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho. Y el Consejo de Estado le ha pedido por escrito al Ministerio que cambiara la redacción del artículo 18.4 para que no hubiera ningún error en que no fuese retroactivo. Y el Ministerio no ha cambiado esa redacción. Y yo he tenido siete reuniones con el Secretario de Estado, siete reuniones para cambiar esa redacción y no ha querido cambiarlo. Entonces, que no nos engañe a nadie cuando dice la ministra, cuando dice el Secretario de Estado, cuando dice el delegado del Gobierno en Galicia, que no nos preocupemos, que este artículo no va a cerrar ENCE. Porque este artículo es el final de ENCE en Pontevedra. Porque si este artículo sale, y faltan tres semanas como muso para que se tramite en la ponencia en el Congreso, y luego se remita al Senado, pero ahí está el pescado vendido, y luego vuelve al Congreso, como este artículo salga así, nos obliga a cerrar Pontevedra de forma inminente. ¿Y por qué de forma inminente? Porque este artículo nos obligará a cerrar Pontevedra en 2033. Y si ahora nos remontamos para atrás y miramos nuestro plan estratégico, que no nos lo hemos inventado y lo hemos sacado de una chistera hace 15 días, que lo estuvimos trabajando todo el año 18 y lo publicamos al final del 18, y es válido para el 1923, en Pontevedra iban 250 millones de euros en inversión. Inversión para reducir costes, inversión para reducir la eficiencia de todos los procesos térmicos, e inversiones para mejorar la sostenibilidad de Pontevedra, que quiere decir mejorar el comportamiento medioambiental y mejorar la fiabilidad, para no tener sustos. Cuando el Gobierno se allana en el juicio, en la Audiencia Nacional del Recurso del Ayuntamiento de Pontevedra, en abril del 19, ya teníamos en marcha 50 millones de euros de inversión, que han sido los evaporadores, la turbina de condensación, tarar y tarar. Y como no somos unos piratas, pues lo hemos ejecutado. Por lo tanto, de los 250 millones, ya tenemos invertido los primeros 50. Pero nos faltan los siguientes 200 millones. Y esos 200 millones no es un capricho. Es que Pontevedra, con un cascos como el del año pasado, como el de ahora, de 400 euros tonelada, no tiene nada que hacer. Es que Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa costificación inestable, podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que pueda afectar además a las personas. Y como tenemos una responsabilidad como administradores de la compañía, como no nos dejen horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir y que estamos dispuestos a invertir, porque por eso está puesto en el plan estratégico, pues nos veremos obligados a cerrar la fábrica de forma ordenada, pero de forma rápida. Por lo tanto, que no os engañen cuando os dicen que ese artículo no los afecta. Porque si no los afectase, no le habría costado nada al Ministerio, siguiendo la recomendación del Consejo de Estado, simplemente cambiar la redacción y cuando pone los actos administrativos dictados contrarios a este artículo, poner los actos administrativos que se dicten contrarios a este artículo. No le hubiera costado nada. El Ministerio lo que quiere es cerrar en C. Pontevedra. Y el PSOE de Galicia lo que quiere es cerrar en C. Pontevedra.